La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social sostiene que incremento salarial del 2.63% es una medida paliativa que no soluciona el problema económico y que para ello se deben aplicar políticas macroeconómicas. El incremento viene dado para tratar de mejorar el bienestar de los hogares nicaragüenses que se ha visto deteriorado por la crisis que vive Nicaragua desde 2018. Sin embargo, cabe resaltar que esto es una medida paliativa que solamente está atacando un problema que su origen no es económico. La principal razón como podría ayudar más a mejorar el bienestar de los nicaragüenses son con políticas macroeconómicas que te lleven a una estabilidad que nos vuelva a retornar a la senda de crecimiento que teníamos previo a la crisis. Son políticas contracíclicas, le llamamos, ¿verdad? Que en lugar de profundizar la recesión en la que vivimos, como la reforma tributaria, que vino a profundizar la recesión ya que incrementa los costos de producción de muchas empresas al aumentar sus tasas impositivas, sino aquellas que brinden mayores niveles de inversión, que fomenten la inversión, que haga que las empresas se vuelvan un poco más productivas, que permita aumentar los niveles de empleo que podría gestar el gobierno en esta situación. Asimismo, Funides advierte que este incremento podría provocar el despido de colaboradores. Sí, es un costo que le está aumentando a la empresa, entonces las empresas tienen una mayor presión de sus factores productivos, en este caso trabajo, es más caro contratar personas, es más caro tener a personas, lo que empuja a que muchas de ellas puedan tomar la decisión de reducir el número de personal o pasar de un estado de formalidad a no formalidad, que también es una desmejora en la situación de bienestar de las personas. Noticias 12, Anduriña, Ortiz. Noticias 12, Anduriña, Ortiz. Estudar las empresas de Valencia, Ortiz. Estudar las empresas de Valencia, Ortiz. Para estar cerca de la norma de la siguiente día.